Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Que yo trato lo quiero que no tenía. Solo dos minutos se me da muy encima. Ella quiere que esta noche la haga mía. Y que la barra y que la lleve para el esquino. Sé que tengo lo que ya no tenía. Eso es, sé que yo se pegó, nadie me la quitó. Sé que yo se pegó, me se enamoró. Sé que yo se pegó, me la senté pegó. ¡Suscríbete!